La que me da la plata Y borra todas mis penas La que me da la plata Y borra todas mis penas La que me da la plata Y borra todas mis penas Para todos los flauteros del mundo Mi flauta, mi flauta Que bonito está sonando Mi flauta, mi flauta Que bonito está sonando A ella nadie la aguanta Cuando yo la estoy tocando A ella nadie la aguanta cuando yo la estoy tocando A ella nadie la aguanta cuando yo la estoy tocando Mi flauta, mi flauta, la reina de los cantares Mi flauta, mi flauta, la reina de los cantares Cuando yo la estoy tocando se alegran hasta los mares Cuando yo la estoy tocando se alegran hasta los mares Mi flauta, mi flauta, que bonito está sonando Mi flauta, mi flauta, que lindo que está sonando A ella nadie la aguanta cuando yo la estoy tocando A ella nadie la aguanta cuando yo la estoy tocando A ella nadie la aguanta cuando yo la estoy tocando Eso se llama tocar la aplausa Que va que sí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.